Hoy es un día muy importante porque todos los partidos progresistas vamos a firmar la moción de censura y nosotros como en Comú Pudem vamos a seguir negociando para llegar a un gobierno sólido y fuerte. Queremos formar parte de este gobierno sólido y fuerte, estamos en negociaciones y por lo tanto esto lo tendremos que aprobar en nuestras asambleas, pero creemos que es lo que toca ahora, que toca pasar página, pasar página de un gobierno del Partido Popular que ya se ha demostrado que es un gobierno corrupto, pero además un alcalde que ha estado imputado por las antenas de telefonía móvil y además con el tema de los papeles de Pandora, por lo tanto tenemos que pasar página y tenemos que constituir un gobierno pensando en este año y medio, pero también pensando en el mandato que viene. Nuestro proyecto no se va a basar solamente en unas medidas para unas elecciones a 2023, sino que vamos a constituir un proyecto más sólido y que realmente tenga esta mayoría para poder aprobar los presupuestos municipales de 2022 y bueno, para también el 2023 y luego intentaremos ir creando estas alianzas tan importantes entre las izquierdas en Badalona para tener esta mayoría también en el 2023. Pues nosotros hemos estado hablando con todas las fuerzas progresistas para que también formen parte de este gobierno y creemos que Esquerra Republicana tendría que formar parte. Nos hubiera gustado que Guanyem también, pero también valoramos muy positivamente que Guanyem nos haya anunciado que sí que va a generar esta estabilidad política que es tan importante con la aprobación de los presupuestos y por lo tanto nosotros seguimos en este camino, en este camino de que el gobierno sea lo más amplio posible y que hasta el 2023 sea aún más fuerte de lo que puede ser en los próximos días. Bueno, simplemente la alegría de poder haber sido capaz de enmendar aquel error garrafal que se cometió en mayo del 2020 y que realmente se ha demostrado que Albío no era una persona capaz para gobernar Badalona. Este caso ha demostrado que es una persona que no tiene ética y moral para gobernar una ciudad trabajadora como la que es Badalona. Lo sigue demostrando día a día sin haber dimitido y por ese motivo creo que hoy es un buen día, un día para celebrar, aunque esperaremos a pleno de investidura, pero es un buen día para celebrar que la Badalona trabajadora, la Badalona grande, importante, de gente humilde, que realmente saca adelante cada día con muchísimo esfuerzo su familia, se va a empezar a ver representada en este ayuntamiento.